¡Hola a todos! ¡Alex! ¡Al habla! ¡Estamos en Mario 3D World! Y como os dije, hemos sacado todo lo que no sacamos en el último episodio, así que estamos 100% hasta ahora. Y vamos a continuar, vamos a terminar el mundo de Bowser. Uy, voy con Luigi porque para sacar el de los Fantasma necesitaba llevar a Luigi, así que lo hemos pillado. Sí, nos falta el 7, Bowser y un par de mapitas de estos de una pelea o algo así. Sí, voy con Mario de serie, luego ya veremos. Bueno. Esto da vuelta. ¡Empezamos bien! ¡Ay, Dios mío! Esto es súper complicado. Ha salido bien el primer nivel. Por lo que veo, un perfecto, un perfecto. ¡Hostia, pero es que esto gira, que flipas! Bueno, tú que vuelas. Sí, yo nací. Tú que vuelas, tú que vuelas, tú vuelas. No pasa nada, no te preocupes. Vale. ¡Bueno, que sea más chiquitito! Pone carita triste, y va a un de fútbol. En plan, me están pisando la cara. ¡No! ¿Qué tú puedes, Adil? ¿Qué tú puedes? Pero que sale la pantalla. ¿Por qué me sigue a mí la cámara? ¡Eh, una estrella! Vale. Me ha puesto a agarrar. La pillo cuando gire. Ahora. ¡Sal, sal de la burbuja ya! ¡Joder! Este enorme nivel. Dejémoslo ahí. ¡Oh, Dios, sí! Vale. Vale. Vale, seguro que lo necesitamos. Seguro que lo necesitamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Mira! Va a ver un colazo. ¿Y te cojones? Vale, vamos a mirar. Solo una estrella. Ni sello ni nada. Sí, no sé. Bueno, yo solo he visto una estrella. A mí yo no he visto. ¡Hostia puta! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Eh, el sello! Vale. ¡Oh, Dios! ¡Eso no me lo esperaba! ¡No! 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 Necesitamos Tanuki para llegar hasta ahí. Bueno, tú llegas. Tú puedes llegar al sello. ¡Suelta! ¡Perdón! ¡Porque vuela! Nada, yo no llego. Pero no te... Mira que puedes saltar y quedarte ahí, ¿eh? No. Quería volver hacia los pros. Lo de estas no quiero. ¡Uy! ¡Vale! Llegas, ¿eh? Llegas. Tú llegas. ¡No! ¡No llego! ¡No llego! ¡Vale! Sí llegas. Llegas desde aquí. Cuando está ahí. Es el punto más cercano. Este nivel va a pasar del puente. Pero si llegas tú. En mí no confíes. Vale. Bueno, hay prisa. Uy, me ha dado. ¿Por qué te tiras? ¡Soy saltado! Sí, pero no hemos cogido el... Vale, ahí está el sello. Vale, segunda estrella. Vale, nos falta el sello. Vale, vale. Al menos sabemos dónde está. O sea que... Ya, nos falta Tanuki. Seguro. ¡Uy! Y tú vuelas. O sea, tú planeas, tío. ¿Qué es lo más fácil del mundo? Pues nada. ¿Qué es peor? ¿Qué va a ser peor? Anda, tira. Peor, dice. La madre que te parió. ¿Qué es peor? Sí, sí, sí. Tómate lo que quieras. Ahora he saltado sobre tu cabeza y me he matado. A mí no es mi culpa. No saltes sobre mi cabeza. Me he tirado para ver si lo conseguía. Lo puedo conseguir, pero... Sí, te lo he dicho. Pero que lo tuyo es mucho más fácil. Que vuelas. Yo sé que... Que la dejo. ¿Qué va a ser más fácil hacerlo corriendo? Que sí. ¡Ah! No, para. Ahora. Cuando se pare aquí. Ahora, ve. ¡Ve! ¡Ve! ¡Oh, no! ¿Qué tal ha caído? No, me ha quemado el destino. Cógelo, cógelo. No, no, me ha quemado el destino. No, no, me ha quemado el destino. Vale, si solo nos falta el sello, da igual. A ver. Puedes hacerlo andando esto, pero va un poco... ¡Uf! ¡Poder, los ratoncetes lo hacen perfectamente! Ya ve. ¡Pintopros! ¡Estrella! Vale, nos falta el sello. Vale, vale. Si nos falta el sello es lo de menos. ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! Ya me caigo, ¿eh? No digas eso. ¡Vuelve! Te lo prometo. ¡Vuelve! Tira, tira. Ahora, salta, salta. Salta y vuela. ¡Salta y vuela! Perfecto, perfecto, perfecto. No falta el sello. Vale, no pasa nada. ¡Ay, Dios! Que me explotó la patata. Vale. Eso es fácil de conseguir. Lo tenemos todos. O sea, sabéis que conseguir el sello y llegar. Ya está. ¿Hemos cogido las tres estrellas? Sí. ¿Has cogido? Sí. ¡Oh, tengo la corona! La he hecho súper bien. Sí, la he hecho perfecto. ¡Perfecto! ¡Es imposible hacerlo mejor! ¡Oh, el circo! Ah, vale. Esas son las dos estrellas extras que hay en este nivel. Dos circos. Dos bosses. Ve. Espera. ¿Tú eres el tío? ¿Será el serpiente ese? El burbufón. Será el burbufón y la serpiente. Sí, realmente. ¿Pero la serpiente cuál? ¿La que hay que saltar en los platillos? Sí. Seguro. Madre mía. ¡Pero deja de saltar! ¡Que no he saltado! ¡Sí ha saltado! ¿No vas a saltar? No. No. ¿Ha llegado mi copia? ¿Soy dos otra vez? No, eres uno. Te lo prometo. Creo que te has caído, ¿no? Te has caído, claro. Ven aquí, puto. Vale. Joder. La madre que lo parió. Espérate. Que hace ondas expansivas, tío. Hostia puta. Vale. No me esperaba que hiciera... Ostras. No te voy a oír. No te mueras. Vale. Sal, sal, sal. Vale, vale, vale. Oh, clon, 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 clon. Cogelo, cogelo, cogelo. Vale. Nos tenemos que dejar todo lo que podamos. Alta. Alta y vuela. Vale. Ahora vamos a ir corriendo como un gamo. Estoy muerto otra vez. Ven aquí, puto. Dale. Sí. Y un clon. Yuhu. Oh, el de la serpiente me da mucha rabia, tío. El de la serpiente yo creo que es más difícil con alguien que solo. Porque como tienes que subirte a los platillos y la cámara te sigue regular... Vale. Ahora cógeme un clon de los míos y llévame. Llévame, llévame. ¿Me coges o...? ¿Cómo te cojo? ¿Con el de saltar? ¿O con el lado no sé qué da? ¡Pues se me ha coge mil veces! Ahora de repente no sabes. No sé cómo. ¿Pero si me estaba dando? Vale, perfecto. No, si estos niveles no hay que repetirlos. Estupe fantástico. Seguro que será el de la serpiente. Matamos a Bowser. Y volvemos al primer nivel y podemos ir al espacio. Y conseguir a Rosaline. O Rosaline. O Rosalina. No me acuerdo. Seguro. Seguro. Míralo. Su serpenteza planta nueva cara. ¿Serán clones también? Una moneda. Una moneda. Una moneda, gracias. Y tú vas chiquitito ya. Sí. Estupendo. ¿En la hora de hacer un serpenteza? Uh, va con fuego la serpenteza. Es que no puedo, tío. Tú tampoco, no sé. Eh, ahí, ahí. Vale. Una. Claro, lleva la tirita esa. Eso llama la atención. Vale, 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 vale. Hay que buscar los platitos a los que podamos subir y ya está. No, es muy difícil. Esos no. Estos sí. No, estos no. Yo no llego. Bueno, aquí podría subir. Ahora. Es que, claro, los que están crujidos se rompen cuando te subes una vez. Entonces, claro, me subo yo y cuando tú vas a subir tú se rompen. No, ese nos está timando, nos está timando, eh. Es por aquí. No. No he llegado, tío. Me cago en su serpenteza. Es que no, tío. Eh, me he pasado. Me he mordido. Cuando me he pasado no he llegado. Sí, hay algunas que no tienen plato. Cuando lo rompes te muerden. Eh. ¡Oh, no! Era una trampa. Dios, este puto oso es el más difícil del juego. ¡Eh! ¡Cátete, cátete! ¡Corre! ¡No! Venga, venga, venga. Arriba, ¿no? Bueno, sí. Así que se hubiera. Pero, madre. Perfecto. Ahora toca el nivel de Bowser. Y se acabó. Bueno, se acabó. Se acabó este mundo. ¿Cuántos quedan? Después de este toca el espacio, creo. Y luego el mundo flor. Y luego el mundo corona, creo. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Venga, a ver. Eh. Qué bonito. No me he puesto los cascos y no... No escuchas. A ver qué tal el nivel de Bowser este. Dos cuarenta. Quedan poquitas ya, eh. No son dos ochenta. Son tres ochenta, eh. Creo, eh. Que dije dos ochenta y creo que es tres ochenta. ¿Y para qué queremos una vida? Si tenemos cien mil. A mí me va a hacer falta. Oye, ¿por qué me han dado? Ey, ¿por esa puerta se puede entrar? Anda. ¿Qué hay aquí? ¿Qué trama? Ah, vale. Está grande. Obviamente. Coge las otras. Ponte el gato ahora. Vale. Es que este traje me hace el culo gordo. Te hace cartuchera. Venga. Ciento setenta. Anda, tira. Y dos, ¿cómo va a ser esta pelea? A la torre gatuna de Bowser. ¿Se va a transformar en gato Bowser? Me parto. ¿Cómo se transforma en gato Bowser? Con orejitas kawaii. Dios, parece el edificio de... El malo de Regreso al Futuro 2. Cuando es rico y vuelven a un pasado alternativo. Madre mía. Uy, su coche. Lleva el coche para llevarte un descampado. Aquí nos va a nadar el gato, seguro. Va a pelear contra Bowser, gato contra gato. Gracias. Desuérdame en el juego. Ah, pues no. No muero yo, no me siento. No me siento abajo. ¡Nee! Vale. ¡Uh! Vale. Dios, Dios. No me oí. ¡Uh! Toda la estrella, tío. Mira que intento mirarlo, pero no la veo. ¿Está para abajo? No. ¿Ves? Uy, uy, uy. Vamos. ¿Qué haces? Vale. Vale, vale. ¿Habrá que matarlos a todos, a lo mejor? Pues no sé. Sí, sí. Yo creo que habrá que matarlos. ¡Eh, Toad! ¡Eh, Toad! ¿Nada? ¿Cómo has llegado hasta aquí, Toad? Por Dios, si no puedes saltar. No se lo cree nadie. ¡Ni una estrella! Ni el sello. Ni el sello. No he visto nada, tío. Vaya desastre. ¿Aquí atrás? Pues no sé. O sea, antes de llegar aquí están las tres. ¿En serio? Vamos, ojalá. Aquí hay también. Mira, mira, mira. ¡Eh, ahí hay una! Ahí hay una. Esa debe ser la segunda, creo yo, ¿eh? O la última. Hostia, puta. ¿Qué dices? Se va a transformar en gato. ¡Que se transforma en gato! ¡Até, tí! ¡Ay! ¡No! ¡Miradlo! ¡Mejor a quitar! ¡Que es un gato! ¡Ay, espérate, 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 que esto avanza solo, creo, ¿eh? Vale. ¡Hostia, que viene! ¡Ay, tubería! ¡Yujú! ¡Hostia! ¿Qué hace, primo? Por aquí teníamos la estrella, ¿eh? ¡Oh! Vale, 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 vale. La última, chaval. ¿Qué dices? Sí, nos hemos dejado las otras dos y el sello. ¡Qué desastre! No, no, no. No ha sido verlo y no cogerlo. Ha sido no verlo directamente. Vale. ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? No, no, no. Estoy mirando, estoy mirando solo, tranquilo. ¿Qué me tiras? ¿Ya está? Nah. No creo, ¿no? Ahora pelearemos contra él. ¡Eh, espérate! Eh, espérate, espérate, ven aquí, ven aquí. Ah, pues no. No, me ha parecido que podía escalar, no sé por qué. Pues no sé dónde está el sello. ¡Madre mía! Es una más épica de pelea. ¡Tiene clones! Ha cogido las cerezas esas que traen clones, seguro. Vale, hay que esperar porque si no... Esto se puede romper, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Ja! ¡Somos súper tontos! Me ha roto la nube. Me ha roto la nube. Me también. ¡No! No moriré aquí. Todos mis años del FP de fontanería. Va a salir de aquí, eh, Bowser. Y el gato no puedes. Bueno, sí puedes, supongo, ¿no? Al menos te marca cuáles son las que van a romperse. Dios, esto es como cuando subes en el Final Fantasy VII al sector... ¿Cuál es? ¿El 5? ¿El 7? Que se rompe la plataforma. O la entrada secundaria del edificio Shinra. ¡Corre, primo! ¡Tuesta! ¡Ahora! Es King Kong. ¡Súper Pau! ¡Súper Pau! ¡Súper Pau! ¡Hasta luego! ¿Y las hadas? Mueren todas. Explotan fuegos artificiales con su cara. Obviamente. ¡Míralas! ¿Por qué flotan? Ahora sí podéis, ¿eh, cabrones? ¿Por qué no habéis hecho eso antes? ¡Oh! Es súper cute. Mi corazón. ¡Eh! ¡Un sello! Selléame. Vale, pues tenemos el sello. Nos faltan dos. Que sí, que ya vamos. ¡Mir, son súper felices! La Lila es un poco puta, ¿eh? Que no nos está saludando. ¡Ah, no! ¡Mírala! Todas son súper felices y la Lila está como un poco... ¡Eh! ¡Mírala! Ahora las cosas bailan. La azul es como tú. Igual. Soy yo, básicamente. ¡Yo es tu flequillo! ¡Míralas! ¡Míralas! Y dice, ya he terminado. ¡Nope! En verdad, en lo que es el juego termina aquí. Ahora ya, si quieres hacer más niveles y tal, ahora empiezan los niveles extra. El juego ha terminado. Aquí ha terminado el juego, ya. ¿Pero hay tres niveles más? Hay dos o tres mundos más, ¿eh? Pero ya son más hardcores que un... ¿Sabes lo que decir? ¡Mira Toad! ¡Ay, qué cabezón tiene! Ya, tío. Lo de Toad no es ni medio... Mira, mira, mira. ¡Takashi Abe! ¡Eres Dios, Takashi Abe! Yo creo que el Hada Amarilla está peleado con la Lila, porque la Roja le robó el novio. Yo tengo la sensación, ¿eh? Mira, Plesi, 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 ¿eh? ¡Bien! Me voy a peinar con la naranja. Hablan entre ellas, son súper felices. ¿Qué se dice en la naranja? ¿Cuál es el...? Estas son las que nos enseñan el mapa con los binoculares. ¡Mira al lado, ¿ves? Ahí está. Tan cerca, usándolo. Ya, tienes serios problemas. Ah, estás ahí, ¿eh? Ahora, Bowser. Ya irás a dar por culo a otro lado. Todas están ahí. ¿Dónde está papá? Y el otro ya volverá a ir a por tabaco. ¡Eh, qué pasa! ¡Tobad! Y sus compañeros del equipo de expedición. ¿Qué será Thor? ¿Quién es este que va con nosotros? Ya, este va con nosotros ahí. No le quieren. Huele mal y le echarán del equipo de buscadores. Tío, Iwata es el productor ejecutivo. No lo sabía, tío. Lo pondrán por decoro japonés. Porque vamos. ¡Yuhu! A ver, a ver. A ver si ahora, en teoría, hay que volver al mundo 1. Si volvemos al mundo 1, pasan cosas estupefantásticas. ¿Ves? Se ve ahí el mundo del espacio. Fin mis huevos. Otra vez. No se me habría ocurrido. Desde ahora se mostrarán tus mejores tiempos en cada nivel. O sea, puedes hacer time trials también. Por si acaso. Claro. ¿Ves? Tiempo. ¡Ole! Ah, es que dan ya poquitos ellos. ¡Hombre! Bueno, sí, claro. Comparado con los que teníamos antes, sí. Pero aún quedan. Joder, quedan más. Míralas. Están ahí en el mundo 1, ahí. ¡Oh! Tú es que no las escuchas. No. Están ahí. ¡Wow! ¡Wow! Tal cual te lo hago. Ahí se adevan todas nuestras estériles. Mira, eso. 65. Nos quedan 20 sellos. ¡Ti, tiri! En teoría... Ahí están. Vale. Ahora empiezan los niveles difíciles. Hasta ahora era todo fácil. Voy a llorar mucho. Ahora, en teoría, empieza lo difícil, sí. Mundo espacio. Bien, mundo nuevo. En teoría, aquí podemos desbloquear a Rosalind. Lo que no sé cómo. Pero bueno, vamos al primero a ver qué pasa. Mundo estrella. Este es el mundo estrella. Mundo estrella 1. Empezamos bien. Uy. A mí también me dio. Es que no lo he visto. Nada, la podemos cerrar esto un poco, ¿no? ¿Había una estrella por aquí? ¿O me ha parecido a mí...? Me ha parecido ver algo, tío. No sé. ¡Uh! Vamos. Dios, estas ruedas giran muy rápido. Vale, a ver. ¡Dios! ¡Esto gira que flipas de rápido! Gira muy rápido, ¿eh? ¡Ah, no! ¡He caído! Esas ruedas giran. To fast, to furious. Bueno, niveles extra. Ya os aviso. Los mundos extra y eso. No sé si los subiré enteros o qué haré. A lo mejor, yo que sé, lo pongo a grabar y hago un resumen o algo así. Porque van a ser mundos donde vamos a morir muchísimo. O sea, hasta ahora no hemos muerto nada. Dale, dale ahí. Dale dos veces rápido. Espera. Vale, perfecto. Así para cuando llegue tengo... Bueno. También. Pues eso, van a ser mundos donde moramos muchísimo. Entonces, no sé cómo lo voy a hacer. Quizá cuando lo complete, hago un vídeo enseñando que lo tengo todo completado. o algo así. No lo sé. ¿Estás? No. Sigue tú sin mí. Me he caído. Momento. ¡Dios! ¡Qué rápido va todo! Son tres estrellas, ¿eh? No hemos cogido ni una todavía. Hostia, Plessy. Otra vez. Plessy, no me gusta tu mierda. A ver. Yo no toco nada aquí. Porque te mato. Ahora. Deboca. Me cachis. En la mar saladita. Oh, aquí hay que encender esto. Esto lo tenemos que encender. Necesitamos llegar con fuego, vale. No sé, a ver. Yo creo que se abre la puerta, ¿no? No, yo creo que es eso, que se abre la puerta. Claro, tenemos que llegar con fuego y no te lo dan, ¿eh? Qué cabrones. O sea, te lo tienes que poner y tenerlo como objeto preparado para usarlo cuando llegues aquí. Hay que tener ahí... Perfecto, perfecto. La última, chaval, vale. Pues ahí estará o la segunda o el sello. Supongo. Madre mía. Vale, vale, vale. Dios, esto es horrible. No te mueras. No. Bueno, hemos cogido una al menos. Bien. Uh, tres botones. Make it rain. Bueno, hemos cogido una. Oye, vamos a jugar aquí lo que podamos. Y ya digo, no sé cómo haré para enseñaros los niveles extra, porque es eso, son difíciles y seguramente o no cojamos estrellas casi o muramos 20 veces, no sé. Pero bueno, como lo que es el juego, juego, ya está terminado. Todo esto es extra. No sé cómo lo haré. Ya veremos. De momento vamos a jugar un poquito. ¿Puedes hablar con la estrella aquella? Porque la estrella aquella era la amiga de Rosalind. Sí, sí, sí. Es verdad. A ver qué trama. Me está acabando otra vez. Dios. A ver. No. A lo mejor hay que completar todo este mundo para que se desbloquee a Rosalind. No lo sé. Dale, sí. A ver qué sale. Pero vamos, si te fijas, las plataformas giran sobre su... No giran como antes, eh. Giran sobre... Mirados. Oh, Dios. ¡Hostia! Ah, que viene... Oh, shit. Vale, vale. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Suelta. No. Vale, vale, vale. Estoy haciendo yo súper bien. No pasa nada, no pasa nada. Tú vuelas, eh, cabrona. Párate ahí, párate ahí, párate ahí. Ahí. Vale. Uy, que es que estás tú solo. Vamos, vamos, vamos. Joder, ¿en serio? La estrella. La estrella. Vale, vale. Llegamos, llegamos. No. Llego, 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 llego. ¡Hostia, que está ahí arriba! ¡Claro! Anda. Ya se ha roto el bloque. ¡Hostia puta! ¿Y cómo lo consigues? ¡Salta, mi cabrón! ¡Salta! ¡Oh, Dios! ¡Qué pros! ¡Uah! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Estrella! Vale. No, no, no me da nada. Vamos, espera. Ahora, corre, corre, corre. Ven, ven, ven. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, lo he intentado. Y lenta, pero segura. Joder, yo pensaba que si te daban lo de la velocidad era para, ¿sabes? ¿Qué te quiero decir? ¡Hostias! ¡Ahora! Bueno, 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 vamos bien, vamos bien, vamos bien. Hemos cogido la primera. Vale. Oh, shit. ¿Puede ser que esté ahí? ¿Puede ser que esté ahí o me ha aparecido a mí? A ver, intentarlo. ¡Oh! ¡Homento! ¡Homento! Por ahí arriba, ¿puede ser? Ah, solo hay monedas. También te puedes suicidar si quieres, sí. Es una posibilidad que... Ahí está, ¿eh? Es una de esas cosas que si quieres lo haces y no... He llegado, cosa que tú no has hecho. ¡Hala! ¡Venga, basta! ¡Puede boca! ¿Aquí arriba? ¿Nada? Ah, estrellas también. Pero yo quiero... ¡Eh! ¡Eh! Aquí arriba tiene que estar. ¿Qué, qué, qué? Hostia, no, no, huevos. Que sigue, tienes que pegarle. No, si no podemos, ¿eh? Creo que necesitamos catete aquí, ¿eh? Claro, cuando se pone en vertical. ¿Cómo subes, si no? Está ahí arriba. ¡Oh, oh! ¡Dame el sello! ¡No! ¡El sello! Necesitamos catete. Ahí gatete, ¿eh? Necesitamos catete. Aquí está gatete. Podemos ir a la casa detrás. Vamos. ¡Eh! ¡Dame la estrella! Vale, vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Es que son inmortales, tío. Sí. A lo mejor con la bola de fuego, sí. ¿Por arriba? ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Abajo hay una estrella! ¿Abajo? Sí, hombre. Yo no me voy de aquí sin mi estrella. Tengo que esperar, ¿eh? No te metas, ¿eh? No, no, no. Te voy a sacar. Vuelvete a... ¿A qué? No sé. Vale. Voy, voy, voy. Necesito que vengas para acá. O sea, no veo. Vamos. ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Que nos quedamos sin tiempo! ¿Qué dices? ¡Que yo no lo oigo! Nos falta el 6. ¡Ah, llegamos! ¡Hola, Rosaline! Hola. Hola. ¡Uh, Dios! ¡Tiene un escudo de protección! ¡Es inmortal! ¡Es inmortal! ¡No! ¡Conciente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡A lo mejor ahora hemos desbloqueado a Rosaline! ¡Sí! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ahora podéis hacer tijeretas! Nos ha faltado el de este, que necesitamos, yo creo que es eso. Necesitamos catete ahí, eh. Es que no podemos escalar en vertical, nadie puede. Que yo sepa. A lo mejor Rosaline sí, no sé. Pero ahora puedes coger como personaje. No lo sé. A ver. ¡Oh! ¡Estela! ¿No se llamaba Rosaline? ¿Por qué he dicho Rosaline? Este es este, ¿yo no? Yo que sé. Dale, venga, vamos a hacer uno más. Te la vas a pillar, ¿no? ¿O me la pillo yo? No, me la pillo yo. No, me la pillo yo. No. Toma ya. Toma ya. ¡Uy! Tira para allá. Soy la única que va a darle amor a Mario. ¡A pastar! Vale, esta hace... Cógelo, cógelo. Esta hace como un girito en el aire. Hace como así. Esto de serie. Vale. ¡Hostias! ¡Uuuh! Súbete, súbete. Tienes que darle para allá. Espérate, espérate, espérate. Para allá, para allá, para allá, para allá. ¡Ay, gente, para acá tú! Para acá, para acá. Así, 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 así. Corriendo, 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 corriendo. Corriendo, corriendo, Stila, por Dios. Vale, vamos. ¡No! ¡No! Vale, tenemos... A ver, a ver, a ver, a ver. Espera un momento, espérate. Sí, aquí hay, pero a lo mejor hay algo más. A lo mejor para arriba. A ver. ¿Gatete? ¿Gatete o no sé? A lo mejor no. Bueno, yo creo que sí, que habrá que ir con gatete. Tengo la situación. Espérate. ¿Cómo será el color del gato de esta? ¿Azul así? ¿Garito? ¿Qué gran idea he tenido? ¿Ha sido la mejor idea que he tenido hoy? With the difference. Espérate, espérate, espérate. Ahí, 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 ahí. ¿Nada? Vale, vale, espérate. Vamos a mirar. Oh, shit. Ahí no hay nada. ¡Oh, oh, oh! ¡No pierdes! ¡No pierdes! ¡Uf! ¡Soy azul clarito! ¿Quieres venir para acá? Voy, voy, voy. Es súper difícil esto. ¡Ya! Vale, vale. No hemos cogido nada todavía, ¿eh? No te quiero decir nada, pero... ¡Oh, qué tiro mortal! ¡Hostia, espérate! ¡No, que me matas! Era para acá, ¿eh? Creo que era para el otro lado de la pantalla. Ah, pues no. Espérate. Vale, vale, vale. Y una vida que no da igual. La vida es lo de menos. Vale, pues es la primera, ¿eh? Pues a lo mejor son más largos estos niveles. No, si es que quiero tirar el boomerang, pero es que es el mismo botón. Vale, 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 vale. Espérate un momento, un momento, un momento. Vale, nada. Un momento, vamos a mirar a esta. Vamos a mirarla. Hay una estrella ahí abajo, ¿lo ves? En el rodillo aquel. Y yo no veo nada más. Vale, es en el rodillo, en el último rodillo, el rodillo pequeño del último de todos. Bueno, si se ve ahí, joder. Voy memorizando. Para nada. Espérate, a ver si puedo matar a los de aquí. ¡Eh! Vale. Vale. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Pasa, 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 pasa. Pasa, vamos. ¡Hostia, puta! Vale, vale, voy, voy, voy al último, ¿eh? Vale. Hostia, pues la segunda no está tan mal, ¿eh? Vale, fuera. Cógelo, cógelo. ¿Aquí habrá algo? Hostia, ¿y estos bichos? ¡Anda! Ah, vale, vale, vale. Espera, hay que ir hasta el fondo. Ahí, ahí, ahí. Dale, 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 dale. Vale, vale. Hostia, no, 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 que nos pasamos, que nos pasamos. Ahí, ahí, ahí. Vamos, vamos. Momento, momento, momento. ¡Momento! Joder, voy a morir. Lo que faltaba. Shh, pásala, 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 pásala. Vale. Momento, momento. ¡Dios! Vale, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. ¡Y con tiempo, Dios! ¡Santo bendito! Vale. Ni yo. ¡Aquí habrá algo! ¡No! Vale, vamos. Por aquí. ¡Anda, fíjate! ¡Fíjate! Vale. Aquí estará esto, seguro. ¡Dos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Claro, aquí no necesitamos llegar con clones porque somos dos. ¡Oh, yeah! La última. Vale, nos falta el sello. ¡Que se va, que se va, que se va! No se va a ningún sitio, vámonos. ¡Ferre, frere, frere, frere! ¡No, no, no, no! Vale. Te matan. Estos te matan al momento. Vale, vale. ¡Perfecto! No se vamos a dejar el sello, nada más. Ay, tan mal. Solo nos vamos a dejar el sellete. Ni tan mal. Vaya puto nivel, loco. ¡Qué locura de nivel! ¡Bien! Casi. Pues nos falta el sellete. Solo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Nos hemos pasado el juego. Ya está terminado. Hemos desbloqueado a Estela. Y ahora, pues, nos falta este nivel. Bueno, este mundo. El siguiente mundo, que es el de Flor. El siguiente mundo, que es el de Corona. Y creo que ya está. Ya digo, no sé cómo lo haré. Dejadme en los comentarios a ver más o menos qué queréis ver y cómo y tal. Y intentaremos hacer algo. Eso seguro que son un... A ver, dale, dale. Dale a la casita. Seguro que son un montón. A ver. Pues será un sello, sin más. Es un sello. Vale. Creía que era un nivel de esos de 100.000. Pues nada más. Lo he dicho. Lo doy por terminado. Pero seguramente habrá un vídeo más o algo así. No sé cómo lo haremos. ¿Vale? Pues nada más. Sale hasta el siguiente vídeo. Chao.